Buenas tardes, gracias por venir. Mi nombre es Jonathan. Soy programador, trabajo actualmente en Onapsis. También soy egresado en la Universidad Nacional de La Matanza, ingeniero, y también doy clases en la universidad. No soy docente, no quiero ensuciar esa noble profesión, solamente doy un taller. Bueno, vamos a ver un poco sobre una leyenda distinta del gauchito Gil. No es la misma que conocen nuestros hermanos correntinos, sino una versión alternativa que nos cuenta qué hace el gauchito Gil dentro de intérprete de Python. Como todos sabemos, Guido, el creador de Python, era un devoto del gauchito Gil y no lo quería dejar afuera. Pero antes, vamos a hablar un poco sobre algunos conceptos para que todos estemos más o menos, sepamos más o menos del mismo tema. Primero vamos a hablar sobre concurrencia. Hay un montón de definiciones formales sobre qué es la concurrencia, pero me robé una de una charla que hizo Facu el año pasado que dice más o menos así, que es la composición de procesos ejecutados independientemente. Pero en otras palabras, es manejar un montón de cosas que pasan al mismo tiempo. Por ejemplo, acá vemos a Homero, que está comiendo de un montón de bolsas de comida al mismo tiempo, pero siempre da una por vez. Pero parece que está comiendo de todas a la misma vez. Por otro lado, tenemos otro término que es el paralelismo, que es la ejecución simultánea de estos procesos. Es decir, en otras palabras, hacer un montón de cosas al mismo tiempo. Como acá tenemos los perritos de los Simpson, que están todos comiendo al mismo tiempo porque cada uno tiene una boquita. No es como Homero que tiene una sola boca. Si no, cada uno tiene su boquita, todos comen al mismo tiempo. Esto es paralelismo. Por otro lado, se me rompió la presentación. No importa, la imagen. ¿De qué forma tenemos nosotros de implementar este paralelismo dentro de un sistema operativo? A través de procesos o hilos. Los procesos son un bloque de código, digamos, que si yo quiero hacer varias cosas al mismo tiempo, lo divido en varios procesos, y cada proceso tiene el código que se va a ejecutar y a su vez va a ser una copia de todas las variables que hayamos definido, con todo su contexto y un montón de cosas más que hacen a nuestro programa. El tema es que se copia todo. Toda la sección de memoria se copia y eso puede hacer que sea muy pesado. Entonces, si yo quiero hacer multiproceso, voy a tener procesos pesados. Para mitigar un poco esto, se inventaron los hilos. Que los hilos viven dentro de un proceso y todo este código y todas las variables no se copian, sino que se comparten. Todos los hilos comparten estas variables y lo único que guarda cada hilo es una pequeña porción de memoria que le sirve más que nada para ejecutar, pero es muy chiquito. Entonces, en teoría, los hilos son mucho más livianos que los procesos y es más, son llamados procesos livianos también a los hilos. Después también tenemos que hablar sobre un poco de qué tipos de procesos existen. Existen básicamente dos tipos. Los que son CPU-BOM, que quiere decir que son procesos que hacen muchísimo cálculo. Por ejemplo, todo lo que es criptografía, renderizado de juegos, de video, donde hay mucho cálculo, mucho proceso. Eso se llama CPU-BOM. Por otro lado, tenemos los IO-BOM, que son procesos que hacen mucho uso de recursos de entrada y salida. Procesos que son interactivos, que están esperando la respuesta del usuario, que se comunican con un servidor en la red. Todos esos tipos de procesos son IO-BOM, es decir, que hacen mucho uso de recursos de entrada y salida. Bueno. Vamos con un pequeño ejemplo. Esta es una de las funciones más simples que tenemos de CPU-BOM. Si se fijan, lo único que hace es una repetición, es un contador hacia atrás. Hace un uso tremendo de CPU, porque es un while que hace una cuenta. Hace todo uso de CPU. Así que vamos a ver cómo lo podemos implementar esto en forma secuencial. No tengo acá el puntero. No tengo tampoco micrófono, no me puedo mover mucho. Ah, pero tengo el mouse. Bueno, vamos a hacer nuestro contador unas 150 millones de veces. Ah, está. Genial. Bueno, tengo USB ahora. ¿Con cuál será? Ah, no sé cómo se usa la... Bueno, no importa, no te preocupes. Tengo acá el mouse. Ah, está bien, gracias. Bueno, lo hace 150 millones de veces. Luego acá lo que vemos es... Lo único que hago es tomar el tiempo. O sea, un contador, digo, bueno, acá empiezo, acá termino y muestro los segundos que tardó. Así que, bueno, vamos a ejecutar esto. Ya lo tengo acá todo listo. Lo ejecuto en forma secuencial. Y vemos que tarda un ratito. Bueno, tardó más o menos 7 segundos. 6,8 segundos. Está bien para tenerlo de referencia. Bueno, ahora vamos a hacerlo esto, pero mismo multiproceso. Si yo tengo una tarea que a una persona le tarda, por ejemplo, 7 horas en hacer, si la hacen 2, teóricamente, debería tardar más o menos la mitad. Así que empecemos con la primera forma que dijimos de hacer concurrencia en sistemas operativos, que es a través del multiproceso. La forma que lo implementa es así, usando directamente el módulo multiproceso, implemento un proceso, creé un proceso, más fácil así lo puedo ver, creé cuatro procesos, ¿por qué? Porque mi computador tiene cuatro cores, así que más procesos no valdría la pena porque solamente cuatro se van a ejecutar en paralelo. Y la cantidad de repeticiones la dividí por cuatro. Es decir, que cada proceso va a ser un cuarto del trabajo. Bueno, acá los inicio, y acá en Join lo que hace es esperar a que terminen estos procesos. Cuando termine todo, me va a mostrar cuánto tardó. Así que vamos a ejecutarlo. Esperemos que tarde menos. Bien, tardó más o menos la mitad. Es decir, está bien, tengo cuatro núcleos, tardó la mitad. Habíamos dicho que los procesos son mucho más pesados que los hilos, así que capaz que con los hilos tenemos más suerte. Vamos a hacerlo multi-hilo. Bien, el multi-hilo es muy parecido al multi-proceso, nada más que de traerme un proceso me traje un hilo, después la forma es la misma, lo dividí por cuatro, los inicié, y espero que terminen. Así que vamos a ejecutarlo ahora, multi-hilo. Vamos a ver si tenemos mejor, más suerte. A ver si lo podemos hacer más rápido. Bueno, acá vemos cómo está trabajando. Fíjense que tardó casi lo mismo que secuencial. Y teóricamente estábamos esperando que tarde menos. ¿Qué es lo que pasó? Y esto es lo que viene en la charla. Acá tenemos a Crusty que no entiende qué acaba de ver, porque tal vez puede tardar menos. ¿Qué pasó? El culpable de todo esto es el Gil, o también llamado Global Interpreter Lock. Bueno, para los que no son de acá, de Argentina, capaz que no se entiende el chiste del nombre de la charla, pero en la parte de corrientes y toda esa área, son muy devotos al gauchito Gil, y bueno, de ahí sale el nombre de la charla, y es más o menos parecido a Jeremías. Bueno, ¿qué es el Gil? El Gil es un bloqueo que no me permite ejecutar código Python de forma concurrente. Esto siempre es en el caso de multi-hilos. ¿Qué quiere decir esto? Que dos hilos no suelen ejecutar al mismo tiempo en Python. Que más o menos funciona así. Imagínense que Homero es un hilo que quiere acceder a ejecutarse, y el Gil le dice, no se aceptan hilos. Y Homero dice, pero ahí adentro hay un hilo. Nos aceptan hilos, solamente aceptamos uno. Así es la forma que trabaja Python, es que trabaja el Gil. Bueno, ahora la pregunta es, ¿por qué existe el Gil? Y tiene que ver esto con la historia de Python. Cuando las primeras, el primer intérprete de Python, que se hizo en C, originalmente no era ThreatSafe. ¿Qué quiere decir esto? Que no fue pensado para trabajar con hilos, sino que tenía problemas de lo que se llama running condition, y un montón de cosas más. Entonces, la decisión que se tomó fue decir, bueno, creemos un bloqueo y solamente se va a ejecutar código Python una sola vez. Entonces, esto es lo que provoca esa decisión de diseño que se tomó en los principios, fue lo que hoy nos lleva a esto. Y entonces la pregunta de todos es, bueno, saquemos el Gil, porque está haciendo que Python sea más lento. El tema es que no es tan fácil, porque ya un montón de features del lenguaje ya crecieron asumiendo que existía el Gil. Entonces, ya sacarlo es muy difícil. Se complica demasiado esfuerzo que quizás no valiera la pena. Bueno, y citando al Zen de Python, que los casos especiales no son tan especiales para romper las reglas, salvo que la, como es la practicidad, vence la pureza. Bueno, el Gil en otras implementaciones es de Python. Como saben, Python tiene un montón de implementaciones. En Jiton y en Cpython, y en, perdón, en Jiton y en Aaron Python no existe el Gil. ¿Por qué? Porque cada, los hilos lo maneja la maquina virtual, ya sea de Java o de .NET. En el caso de Pypey, que es el intérprete implementado en lenguaje Python, sí existe el Gil. Y en el caso de Cyton, existe el Gil, pero se puede librar con un bloque WIT. Ahora vamos a ver cómo funciona. Bueno, tenemos que aprender a convivir con el Gil. Bueno, ¿cómo libramos el bloqueo? Una es a través de llamadas al sistema operativo para recibir bytes. Por ejemplo, espero que algún servidor me envíe bytes. Entonces, en ese momento, cuando yo hago esa llamada, se libera el bloque del Gil y ejecuta otro hilo. Otra forma es usando la API DC, que es bastante, mucho más compleja. O sea, tengo que hacer una extensión DC y ahí sí puedo trabajar en múltiples hilos al mismo tiempo. O usando Cyton, con un bloque WIT, ya puedo liberar el Gil. No tengo que hacer mucho. Mucha gente no sabe diferenciar cuándo usar multiproceso o cuándo usar multihilos, pero NET tiene un truquillo para recordarlo. Si los cálculos no son sencillos, hazlo multiprocesillo. Si hay que esperar un montón, es multihilos, muchachón. Otra forma de implementar esto es a través de asincronismo. No me voy a meter mucho en el tema de asincronismo, pero bueno, más o menos es. Corre un solo hilo y tengo lo que se llaman corrutinas que cooperativamente van a ir liberando ese event loop, digamos ese hilo, para que otras se puedan ejecutar. El tema es que hay que tener cuidado de liberar ese event loop, porque si una corrutina bloquea la ejecución, bloquea la ejecución de todas las otras corrutinas. Bueno, ahora vamos a ver un pequeño ejemplo Iobound, que lo que hice fue, obviamente, un script para bajarme memes de los Simpsons. Bueno, esta es la forma secuencial que tuve de implementar esto. Vamos a bajar 10 memes. Y la forma secuencial es directamente hacer un forE en range y voy bajando de una. Termina una, sigo con la otra, sigo con la otra, sigo con la otra. Así que bueno, acá vemos la carpetita donde la vas a dejar. Está vacía, así que vamos a cambiar de... Bueno, vamos a... Primero con el secuencial. Ejecuto el secuencial. Acá vemos como de a poquito, bueno, ir cayendo los memes. Dijimos que eran 10. Y ahí está, ya terminó. Bueno, esto tardó 11 segundos, más o menos, en ejecutarse. Ahora vamos a ver qué onda en multiprocesos. Ahora usé otra librería para hacer multiprocesos, que es Concurrent Futures, que me facilita un montón el laburo en multiprocesos. Hasta ahora yo estuve mostrando secciones de código. Esto, lo que ven acá, es todo el código del script entero. O sea, estas 10 líneas es hacerlo multiproceso. Fíjense que igualmente muchas cosas las importé directamente de secuencial. Entonces agarro un ejecutor, le digo como máximo, como la cantidad de workers, le digo 4, porque son 4 núcleos. Y ejecuto esto, lo mando a ejecutar, por la cantidad de memes que tengo, y espero a que termine de ejecutarse. Así que bueno, vamos a ver cuánto tarda esto. No, bajo 10, 10 memes. Ahora tardó 5 segundos. Tardó la mitad, otra vez, más o menos mantenemos la secuencia. Multiproceso tardó la mitad de lo que es secuencial, está bien. Para el caso de multihilo, también, fíjense que cambió casi nada. Lo único que cambié es traje un threadpool executor, y después el código es igual. Ah, la única diferencia es que acá, los ejecutores puse la cantidad de memes, porque como no me importa a mí, porque son hilos, le puedo poner la cantidad de memes entera. Salvo que tenga millones, bueno, que ahí sí, voy a tener un problema de memoria. Pero para este caso, que son 10, va a ir bien. Así que bueno, vamos a ejecutarlo. Vamos a borrar esto. Ahora ejecuto multihilo. Y acá vemos cómo se van bajando. Ya bajó todo. Y tardó más o menos 2 segundos. Acá sí vemos que vale la pena usar multihilos. Y por otro, como dijimos, el código asincrónico. Acá, en código asincrónico, no puedo reutilizar la misma función que usé antes para bajar, porque es bloqueante. Entonces acá, fíjense que tuve que definir otra forma, usarlas como async y usarlos await. Pero más o menos el código es más o menos parecido. Además que, bueno, acá también tuve que usar async.io para esperar que terminen todos. Así que vamos a ver cómo nos va con asincrónico. Tardó 2,07 segundos y el otro más o menos tardó lo mismo, si no me equivoco. Había tardado 2,09. Un poquitito más rápido en este caso. Así que, bueno, como conclusión, el GIL limita nuestra capacidad de hacer concurrencias en el caso de multihilos. Y tenemos que, según el tipo de proceso que vamos a ejecutar, elegir entre multiproceso o multihilos. Si nuestro proceso es CPU-bound, o sea, vamos a hacer muchísimos cálculos, usamos multiproceso. En cambio, si nuestra aplicación es más IO-bound, que es más interactivo, usamos multihilos o asincrónico. Depende como sea. Cualquiera de las dos va a ir bien. Bueno, muchísimas gracias por estar acá. Ahora tenemos unos segundas para preguntas. Y, bueno, ahí en el gitlab.com barra romero yotán gauchito gil está el código de los ejemplos y la presentación. Y, bueno, este es mi Twitter, Jonathan Conigrea. No se olvide. Siempre tengo que alegrar eso. Dale.